de visita aquí en Monterrey, pero ahora sí con Baby Girl, ¿verdad? Oye, este sencillo ha estado sonando muy bien en los antros. Así es, es increíble la cantidad de historias que me llevan todos los fines de semana, de la gente enfiestando y pasándosela bien, y me etiquetan a través de Instagram, a través de las redes sociales, así de que, ey, disfrutando en el antro Baby Girl, y eso es bueno, es una buena reacción, eso nos da mucha motivación en muchos aspectos, sabes, que la gente esté recibiendo la canción de esa manera, es algo muy bueno. Y ya son varios años que has estado picando piedra poco a poco, pero cuando iniciste ahora sí que en las redes sociales, ¿crees que fueras a llegar hasta este momento? Pues la verdad, la verdad no, yo comencé por redes sociales, ni siquiera comencé porque quería seguidores o porque quería, sabes, fue más como que algo de, pues encontré una aplicación que me encantaba, que era Vine, y dije, me encanta subir contenido a esta aplicación, ya sea comedia, bailando, cantando, rapeando, haciendo beatbox, lo que fuera, ¿sabes? O sea, era algo que disfrutaba. Entonces, era como que subía muchas cosas, y cuando empezó a crecer, empezó a crecer todo, y cuando vi que se hizo algo real, de que la gente iba a un centro comercial y la gente me decía, oh, me voy a tomar una foto contigo, eres el de los videos, yo decía, wow, esto está increíble. Entonces, ahí fue cuando dije, ya es momento de hacer mi proyecto musical, y esto es lo que quiero hacer, y ahora ya llevamos cinco añitos aquí dándole. ¿Pero sí querías algo en la música o no? Sí, desde chiquito, por mi familia. Mi mamá, mi tía también eran cantantes, mi prima cantante, mi abuelo, mi papá, promotores artísticos, mi hermano mayor DJ, mi hermano menor también cantante. Entonces, toda la familia está dentro de la industria de la música, y desde chiquito es música, 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 estudios, conciertos, ¿sabes? Entonces, como que era lo que vivíamos. Y pues nada, uno se inspira mucho en los primeros años de edad, y uno sueña cuando es chiquito, y yo creo que hoy en día estoy viviendo la repercusión de haber soñado eso. Ahorita, las redes sociales también han cambiado totalmente de, dices ahorita, los nuevos talentos que vienen o que están buscando también llegar a tantos años como tú, ¿qué consejos les podrías dar? Pues, yo les daría el siguiente consejo. Uno no se come la fruta el mismo día que planta la semilla. Entonces, trabajen, trabajen, concéntrense en lo que les apasiona, en lo que aman, y tengan paciencia, eso es lo más importante. Paciencia, calma, mientras ustedes estén enfocados, trabajando y dando lo mejor de sí, la vida es justa, y la vida va a ser justa con ustedes. Entonces, no se desmotiven porque llevan tres meses haciendo videos y tienen cinco reproducciones, y dicen es que no puede ser, o sea, todo va a tener su momento, todo va a tener su tiempo, entonces ustedes sean pacientes y sigan esforzándose en lo que aman y en lo que es su pasión. ¿Cuál es la siguiente meta para Mario? La siguiente meta para Mario Bautista, sin duda alguna, es que su música, poder dar conciertos en un lugar donde no se hable mi idioma, pero se canten mis canciones. Hablando de eso, las redes obviamente traspasan fronteras. ¿Hasta dónde han llegado tu música y que te han llegado los mensajes a través de tus seguidores? No, de Italia, de India, de Arabia Saudita, así, cosas locas, esos son los lugares más que digo, ¿what? Ya sabes que es algo muy, muy, muy loco, o sea, yo me meto a los analytics de Spotify, menos más, te puedo hacer una prueba en vivo y en directo. Aquí nos podemos meter a los charts de Spotify, desde, no sé si lo ven, bueno, ahí está cargando. Entonces, aquí nos metemos y aquí vamos a poner, a ver, los países donde nos escuchan. Entonces, aquí tenemos, bueno, México, Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Italia, Guatemala, Brasil, Costa Rica, Canadá, Alemania, Paraguay, Bolivia, Panamá, Uruguay, Francia, Dominica, República. Ahora vámonos a los de abajo, que los de abajo son más rando. Tenemos Mónaco, tenemos Islandia, tenemos Estonia, me escuchan en Vietnam, oh, shit, Bulgaria, Hong Kong, tenemos gente en Hong Kong de Tailandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, wow, hay, 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 hay varias personas ahí. Es algo muy loco, ¿sabes? De repente, yo creo que por eso la música es tan mágica, porque uno no tiene que saber el idioma para conectar con la música y eso es algo increíble. Y ahorita, retomando los seguidores, por ahí hay muchas chavitas que son demasiado locadas, que se avientan y han causado revuelo en las primas de autógrafos en tus dos lados. ¿Qué es lo más rando o loco que te ha pasado con estos fans? No, me ha pasado de todo, pero al principio yo creo que era algo, era lo más loco, ¿sabes? Porque hoy en día la gente ya me conoce más y la gente es como que, no, Mario, sí se toma fotos, pero todos tranquilos, ordenaditos, vamos a saludarlos, ¿sabes? Como que fórmense, ¿no? Entre ellas ya se organizan. Pero, pero antes sí me tocaba de que hacía Mario y me agarraban el pelo, me tocó que me arrancaran mechones de cabello, o sea, de que mechones, de que me tocaba el cuero cabelludo y tenía sangre, ¿sabes? O sea, que un mechón, eso yo creo que fue lo más loco. La ropa me la rompían, los collares, todo se rompió. Me llegó a pasar. Bueno, vemos que ha ido una evolución tanto musical como personal y es parte que los has reflejado en cada uno de tus tatuajes, ¿verdad? Así es. ¿Cuántos tienes ahorita? Ahorita tenemos seis tatuajes. Seis y... Seis tatuajes. ¿Cuál es a lo mejor el que tiene más significado para ti? Todos. ¿O cada uno? Todos, todos, porque el concepto de los tatuajes en mi cuerpo, lo que quiero hacer es que al final de mis días cuando tenga 70 años, ¿sabes? Voltea a ver mi cuerpo y que sea como un pergamino de todo lo que he vivido a lo largo de esta vida, ¿sabes? O sea, como que cada tatuaje me lleva a algún momento de mi vida, ¿sabes? Cuando me marca algo digo, uff, me lo voy a tatuar porque me trae este momento que estoy viviendo y eso me encanta. Entonces, quiero voltear a ver a mi cuerpo y que sea como un pergamino de todo lo que he vivido y decir, uy, me acuerdo cuando, uy, uy, ya sabes, eso es lo que quiero hacer. ¿Cuál es el último que te has hecho? Mi último tatuaje es el... Ah, bueno, no, el más reciente es este, la baby girl. Por la canción, exactamente. Cuando terminamos de hacer la canción en el estudio, yo les dije, hermanos, esta canción nos va a cambiar la vida a todos los presentes, esto va a ser una locura, qué felicidad me da haber hecho esto con ustedes, la pasé increíble en el estudio, ¿qué les parece cerrar estos días con un tatuaje? Y todos los productores, o sea, toda la gente que está en el estudio me dijeron, jalo, y todos nos tatuamos, todos los Tropical Miles y yo, tenemos una baby girl que nos une. ¿Con quién más ahorita estás trabajando, lo mejor, para una siguiente colaboración? Se viene en colaboración con varios artistas, el más, el próximo es Lely Tavares, va a sacar ahí una cancioncita featuring Mario B, y está muy buena, está muy buena, así que prepárense, se viene mucha música, mucha música para cerrar este 2018 y para el 2019 todavía más. ¿Eres de los que todavía creen hacer discos o solamente danzar sencillos? Pues de las dos, fíjate que respeto mucho la cultura de hacer discos, me encanta, siento que es algo muy valioso como para las fans, realmente fans. A veces dicen, amo el proyecto, me encanta y como que es algo importante tener esa representación física, es como que más, siento que los discos usan ya más para ese tipo de cosas y es algo muy bonito. Y pues lo normal, aún así, yo creo que aunque tengas el disco, tú escuchas la música, no del disco, sino de Spotify o de alguna plataforma digital, que luego pones YouTube y le pones Play, ¿sabes? No es como que tienes que buscar, o sea, hoy en día ya casi los coches vienen con la cosa para meter los discos o las computadoras ya lo quitaron al 100%, entonces es difícil de repente tener un aparato que lea discos. Qué locura, ¿no? Así es. Ahora también de que muchos cantantes han aventado a hacer series, o que ya sea protagónico, o está dentro de la música, ¿tienen que hacer algún proyecto o hacer lo mejor? Sí, claro, claro. ¿Sí? Sí, 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 se vienen muchas sorpresas, muchas sorpresas para el 2019. Ay, no adelanto ya, ya casi, vas a ser un actor, vas a estar en la música que viene. En todo, en todo, estamos aquí en esta vida para soñar, ¿sabes? Alguien una vez me dijo, Mario, tienes 70, 80 años aproximadamente para disfrutar todo lo que quieras hacer, aprovechalos, porque después vas a estar una eternidad, quién sabe en dónde. Entonces disfruta de esos 80 años y hazlos valer, y le voy a hacer caso a esa persona. ¿Se viene el concierto aquí en Monterrey próximamente? Sí, se viene obviamente el concierto en Monterrey para la gira de 2019, vamos a hacer gira en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y queremos terminarla en Europa. Muy bien, ¿algo más? Pues agradecido con el amor, con el apoyo de la gente regia, mi música, muchas, muchas gracias de corazón, les mando un beso, la mejor energía, mucho love, mucha energía.